saludos vamos a ver el integrado intel 80 84 que es el generador de clock o de reloj del 80 86 80 88 y otros microprocesadores básicamente es un generador de reloj para los intel 80 86 80 88 87 y 80 89 puede usar con un circuito oscilador o bien por cristal de cuarzo o bien una señal de ttl de referencia por ejemplo quizás algún integrado 555 u otro tiene una señal de referencia que su frecuencia básicamente ingresa en el cristal que es este que está aquí básicamente entre 12 generalmente 12 14,7 o 14,3 en algunas referencias lo van a encontrar como un 14,3 y en otros 14,7 en otro vídeo había ya mencionado básicamente este integrado y lo habían denominado que está aproximadamente cerca de 5 me dejar con 4,7 en la referencia en algunas referencias lo van a encontrar como 14,3 bueno entonces tiene una señal de reloj que es 33 por ciento que es 4,7 que va al microcontroler al 80 88 886 esa misma frecuencia dividido 2 la del 4,7 2,38 generalmente va a los periféricos con el nombre de pclk está está entrar al procesador y ésta entra a los integrados del controlador del periférico en otro post también se había mencionado sobre el 82 53 que es el generador de temporalización y a ese le llega a 1,19 como está escrito ahí en el post entonces básicamente son esas informaciones entonces si uno ve los dos anteriores puede ir relacionando todo esto entonces lo voy diciendo por parte les hablaba de la señal READY que también participa en este integrado y la RESET entonces estos se trasladan como señales en toda la placa de la computadora o de cualquier circuito que uno va a hacer con estos integrados acá ven que le entra el pclk y acá le entra el clock bueno entonces son estas son estas las salidas que 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 van a ir marcando para el funcionamiento de las otras partes entonces me quedo acá 8253 el 8253 tiene una particularidad que genera a 18,2 ticks que básicamente lo que hace es a través del BIOS que es la que mantiene activa esta interrupción cada 18,2 milisegundos entonces el genera una nueva interrupción esto se usa generalmente para el conteo de tiempo de las computadoras entonces si ustedes se fijan aquí como no es un número entero entonces es aquí una de las falencias de las computadoras porque a veces se puede retrasar o adelantar exactamente porque no es un número fijo la cantidad de ticks que se genera y generalmente este puede ser una puede ser aprovechada por ejemplo para cualquier aplicación que uno quiera ejecutar entonces como se genera una forma repetida una cantidad de tiempo entonces uno no puede ser entrando en esta posición de la BIOS y modificando ciertas partes uno puede hacer que se repitan ciertos procesos cíclicamente a esta cantidad de tiempo o bien inclusive se puede hacer un virus o alguna otra cosa que vaya a ejecutarse en esta interrupción cada tick que se genera del reloj entonces eso es algo que se puede hacer solamente un comentario que no tiene nada que ver con el tema en sí pero es importante conocer esto luego está la señal READY aquí que se encenderá de acuerdo al estado de algunas señales de entrada y por supuesto la RESET que se usa para el microprocesor y los demás componentes entonces aquí esta RESET se conecta con otras de otros circuitos que también tienen la patita RESET acá tiene un diagrama de bloques bien simplificado, entendido entonces acá utiliza el cristal de 14,3 MHz el integrado en sí que estamos viendo que es el 82, 84 y acá tienen otros integrados y básicamente lo que les estaba mostrando es esta que va al procesador acá tiene el procesador ven que esta misma 4,7 va aquí para otras operaciones dentro del computador acá entra READY y RESET se dan cuenta que es lo que les estuve explicando en otro video y esta va la tarjeta gráfica las primeras tarjetas gráficas estaban relacionadas con este clock por eso se había seleccionado este específicamente con este cristal porque esta era la oscilación que necesitaban los monitores en ese tiempo entonces básicamente esa era la cantidad de MHz de refresco que necesitaban las computadoras por los monitores de esa época y acá le entra la señal de POWERWOOD que es la que en realidad enciende la computadora y es eso para que puedan entender más les muestro acá una computadora una computadora que es un proyecto realizado por por proyectistas y utiliza este mismo integrado y como pueden ver acá acá le entra 12 MHz si ustedes se fijan básicamente este mismo diagrama acá los switch para el prendido del del computador y para el RESET básicamente este tipo de diagrama lo van a ver replicado en muchos proyectos por lo que les dije por lo que les dije que básicamente lo que les estaba mostrando en la simulación con Proteus básicamente era lo mismo a lo que tiene el diseño las computadoras es lo mismo y esta parte si se fijan es la misma cosa si tuvieran si le mostrar básicamente este mismo que es de la computadora del IDM PC este es otro proyecto básicamente van a poder apreciar que tiene la misma configuración y básicamente esta es la versión 8086 de eso mismo acá se dan cuenta por ejemplo tiene el stack pointer los registros SI DI AX, BX, CX, DX dos registros que son todas las de la CPU y acá tienen algunas operaciones acá tienen display de 7 segmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 8 displays y algunos leds y todos los componentes que componen esta computadora este proyecto ustedes lo pueden comprar y básicamente les permite ver cómo está diseñado y les dije 14,7 que era el cristal y en este caso usa 14,7 en ese video que en el otro video que he realizado justo les mencioné la frecuencia de 14,7 y justo este está este diseño de este utiliza eso mismo con el 80 y 2, 84 entonces básicamente cualquier proyecto que ha es un cacao básicamente es muy parecido a esto y eso es lo que les quería mostrar para ver en honor de quienes han desarrollado este proyecto de lo que les estuve mencionando pueden tener aquí en esta dirección url básicamente tienen todo y son todos proyectos que tienen valor comercial y entonces lo desarrolla el departamento de física de pesticitud de tailandia y ahí lo pueden encontrar y aquí tienen diferentes proyectos que lo realizan y lo pueden ver básicamente inclusive tienen la de motorola la de intel la de zaylock z80 intel 8035 y otros ok muchas gracias